Un docente tiene que tener la mano del otro así. Ven, ven acá. Así tiene que estar. Ya con las dos manos. La lococultora va a hacer una figura diciendo... Va a hacer la figura. Todo lo que tiene que ir. El equipo que tenga más capacidad de edición, y necesitar la vida. Venga, lo que vamos a ver también, es decir, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Ya bueno, lo que vamos a hacer. Ah, y ayer. Así que la antigua, la antigua, la antigua. Y ya bueno, lo que tenemos. Pues, entonces, ¿cuidú está? Pues, ahora, ¿qué es la segunda? Pues, ¿qué es la segunda? ¿Quería? ¿Quería? ¡Vamos! Ahora, estos tienen las fiestas de esta, ¿eh? ¡Eso es la fiesta! Ahora, todos sus hijos con los brazos, ¿verdad? Con los brazos, necesitan el brazo de la derecha. Listo, con esto ya cerramos el show del treisito. Rápido, rápido. Cuando yo diga, hay paraditos, mamás, así. Treisito, treisito, treisito a la derecha, usted va a hacer a la derecha, hasta abajo, ¿ya? Treisito, 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 a la izquierda, a la izquierda. Treisito, treisito, frena, va a sacar un poquito, va a frenar a la derecha. Treisito, treisito, acelera, una freada que viene a la derecha. Uno, uno, dos, y tres. Treisito, treisito, gira a la derecha, 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 derecha. ¡Muy bien! ¡Fuerza espalda, fuerza espalda! Listo, treisito, treisito, gira a la izquierda. Y en la izquierda que sigue a la derecha, ¡infavoro Espalda! Ahí hayads, die arts es ideal. Treisito, treisito, metes el stelo, metes el stelo, en la derecha. Tresito. Treisito, treisito, metes el stelo, a quien en la derecha. ¡ della derecha! ¡Ay bien! ¡Cuántos son los bailes giornos? ¡Gua Instagram! ¡Migu Jahっ! ¡Vamos a los leones ! Nos formamos por allá ? Nos formamos por allá de los leones, por allá de los leones. Ahí hay, ahí hay. El potil de llor de la ciencia. ¡Mamá, no! Vamos a ver la figura más privativa. Ahí está el león, ¿eh? A ver, de cero a veinte, ¿cuánto le ponemos a las tobras? Decisiete, más o menos, ¿eh? Decisiete, ¿eh? Ya, vamos ahora con los leones. Manos arriba. Uno, dos y... dan la vuelta. Tres y tres. Uno, dos y tres. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Ser león es el militar. Tres y tres... ¡Viva, viva! 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 Ahí está, ahí está. ¡Viva, viva! Ahí hay, ayuda. Llama está ahí, david Kafком. chichichich ahora sí no se sepan digo yo 3, 5, 3, 5, gira a la derecha con el culo un poquito más a la derecha no hace que la quiera sea enunciada 1, 2, 3, 3, 5, 3, 5, gira a la derecha derecha, 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 derecha ahí está, gira a la izquierda izquierda, izquierda 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ya, no vamos a ser jugador ya pasó de su aire y la de su cantante